Enormes olas sorprendieron a turistas en la costa de California, dejando daños materiales y lesionados. Estas son las imponentes olas que tocaron las costas de California, Estados Unidos, provocando inundaciones a lo largo de la zona y arrastrando al menos unas 20 personas mientras se llevaba todo a su paso. Las olas se estrellaron contra los espectadores que se encontraban detrás de una barrera a lo largo de la playa del sur de California. Las olas medían aproximadamente unos 6 metros y sobrepasaron los diques que separan la costa contra la tierra. Los niveles del mar han aumentado a lo largo de la mayor parte de la costa de California durante el último siglo, a medida que la temperatura global aumenta y derrite los glaciares y capas de hielo, según afirma la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Amosférica. El aumento del nivel del mar está empeorando las inundaciones costeras y seguirá haciéndolo en el futuro. Las entidades meteorológicas señalan que podría darse una disminución en la fuerza de las olas en las próximas horas, pero a la vez una tormenta avanza y amenaza las costas de California. Se espera que toque tierra hoy viernes, produciéndose de nuevo alto oleaje. Victoria Monge, para Tele2.